¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Bien! ¡Así es! ¡Atrato! ¡Vamos! ¡Sigo! 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 ¡Cos I was sitting there born to death! ¡Y then just one way to see! ¡You gotta get up! ¡You gotta get up! ¡You gotta get down girl! ¡You know you're driving crazy baby! ¡You gotta turn it to another man! ¡Cos you're gonna find no one's going to death! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ahora! ¡I don't know what you want to do! ¡Yeah! ¡No, dos! ¡Look! No, 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 no. All the women all around, all around the town I'm trapped in love with you, I didn't know what to do When I turn on my radio, you're not all I need to know Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life For the broken heart Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life With a song Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life For the broken heart Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life ¡Gracias!